Y que la sucursal del Banco del Bienestar sea como un centro integrador para todos los programas de bienestar. Entonces, vamos a eso, es muy importante. A terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México, la atención preferente a los pobres. Eso es lo más importante. Si me dicen, a ver, contéstenos usted que habla lento, que no habla de corrido, en un minuto, parado en un solo pie, que eso sí lo puedo hacer, todavía estoy jugando béisbol. Contéstenos cuál es el plan, qué significa la nueva transformación, qué significa el humanismo mexicano. Acabar con la corrupción, que no haya lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre, que sea en beneficio del pueblo y en especial de los más pobres. He dicho.